Esto es lo que pregunta cosas cuando estás acá, ¿cuándo estás queriendo este ruido? Con el breña que va a hablar, así te gusta mami Nos contaba, nos contábamos morros y nos contaba el güey este Sí güey, no, pues a las morras también les gusta que tú hables güey, nada más ella Yo siempre cuando estoy acá, sí les digo, así te gusta mami Y es que hablaba, así hablaba bien dulce el güey Que hola, su sabandita que transa, bienvenidos a un videazo más Hoy tenemos una bonita comparación entre uno de los jugos más famosos del mercado El enfrentamiento entre el boincito contra el jumex mi mai Vamos a ver cuál es el más perrón de los dos mi gente Bandita, miren nada más, aquí tenemos cinco distintos sabores de boinc y de jumex del valle De las dos marcas compramos de los mismos sabores para que la comparación sea más pareja mi mai Aquí les vamos a decir como siempre, el precio de cuáles convienen más, la cantidad que tienen Cuál te hace más o menos daño según los sellos Todo lo que contienen y demás cosas Que vamos a ir aquí comparando mis maiz Así que acompáñenos y vamos cuál es el más chingón Y pues vamos a iniciarle presentándoles Los sabores que tenemos aquí para comparar Iniciamos con el clásico, el favorito de todos Mis santos que es el boincito de mango Y el humex de mango También compramos el boinc de manzana Y el humex de manzana El de naranjita, aquí también tenemos el humex Aquí está el humex de uva, aquí también lo tenemos el boincito Y el de durazno mis maiz Aquí están estos, si quieres meterte de durazno mis santos Ahorita me dice si te paso uno Aquí tenemos todos Y de una vez para qué le hacemos más a la mamada Vamos directos a la comparación Y usted sepa acá que vaya a la tiendita de la esquina Cuál es el que más le conviene mis maiz Cuál es el que le hace menos daño a su chavo Y cuál es el que está a mejor precio Tenemos todo listo mis santos Llegó la hora del enfrentamiento Vámonos Aquí tenemos esta pequeña basculita que habíamos sacado En alguno de estos enfrentamientos Para ver si trae la cantidad que dice tener aquí en el envase De una vez vamos a decirle los precios bandita Para que ustedes sepan cuánto cuesta cada uno Ambos cuestan a 7 pechereques con 50 centavos 7.50 es el precio Nada más que eso hace que el humex esté más caro Porque solo trae 200 mililitros Y el boinc trae su cuartito mi maiz 250 mililitros Ahí está el precio 7.50 es alrededor en dólares Mis santos tú que eres de allá ¿Cuántos serían? Como 30 centavos 30 algo así 30 o 40 centavitos De 30 a 40 centavitos de dólar Para que se dé una idea la banda que nos ve en la Unión Americana mi maiz Pues vamos a empezar con la comparación ¿Qué sabor te late mis santos? Para que iniciemos En la cara del duraznito Duraznito Vamos aquí están los dos De duraznicho A la prueba que vamos a someter a todos los juguitos Es vaciarlos en este vasito mi maiz Para que veamos el color Cómo viene cada uno Hay que quitarlos antes Para ver si es cierto que traen harta pulpa Como les dije El de humex trae 200 mililitros Y el de boinc trae 250 mililitros Todos los sabores de todos los jugos de las dos marcas Traen dos sellos Los de excesos de calorías Y excesos de azúcares mi maiz Todos, todos parejitos Todos te hacen el mismo chingado daño Nada más que hay algo que aquí llama la atención El porcentaje de la pulpa de jugo natural Que está hecho este jugo El de duraznito trae 10% nada más 10% de pulpa de durazno Y este de humex trae el 15% mi maiz 15% ya es bastante considerable ¿No wey? Que será como medio cuartito del jugo Es de pura pulpita mi maiz Todo natural Ahora vamos a vaciarlos en estos vasos Para que usted se dé la idea Que es lo que se traga Porque luego ni vemos mi maiz Nada más te lo echas así el cartoncito Y ni ves que color tan tóxico tiene O si se ve natural o algo así Una agitadita mi maiz ¿Cómo se oye mi santo? Vamos a servirlo aquí mi maiz Tiene aspecto como el de mango ¿No wey? Y creo que todos vienen Como de ese mismo color No mames Ah el de uva no creo wey No mames No también el de manzana Viene como manzana ¿Como amarillito? Ah huevo Pues ahorita lo vamos a ir a comparar Y pues una vez vaciamos El de duraznito mi maiz Del boing Los popotes mi maiz Nos van a servir ahí pa' algo ¿no? Ahí pa' algo van a servir mi maiz Que se reciclen Aquí todo se recicla Wey el cartón lo vamos a guardar también mi maiz Los vasitos los lavamos wey El vasito desechable ¿Sabe que una casa tiene certificado de humildad? Si lavas los vasitos desechables mi maiz Si copete el vaso de que trae 50 mililitros extras Chinga ya lo llené Ni pese el vaso ¿Cuánto pesaba mi maiz? Pero si no me equivoco wey A ver vamos a hacer la prueba Vamos a pesar un vaso Para saber cuánto wey Ahí está mis santos 4 gramos pesa este vaso Ahora nada más vamos a pesar El de duraznito A ver si tiene la cantidad Indicada Tiene que pesar 204 gramos Ah cabrón Se pasó 216 wey 216 Ahora vamos a pesar El de duraznito de boing 260 Ah los dos traen de más wey Está chido ¿no? 260 Ahí tiene algunos mililitros de más ¿Cuál se te hace que esté menos tóxico mis santos? Se ve más pintadito este ¿no? Este trae el 15% de pulpa Este trae el 10 Pero este se ve más espesito Y se ve pinturita ¿no? Pinturita nada más Le damos a ver qué pedo Le probamos los dos todos ¿no mis santos? Para que haya dos opiniones wey Bien Bien el balón Bien mis santos ¿Tú cómo lo ves? Mira ¿No te latís o qué? No me latís tanto El de duraznito no es de mis frutas favoritas wey A ver este sitio que va a ser pura pinturita El boing El boi Como un señor que siempre iba a dejar mi boing de mango En el tianguis Ahí donde vendíamos mis santos El don que siempre pasaba con su costalito ¿Te acuerdas? Sí Ya te traje tu boicito hijo Siempre me llama mi boicito wey No No si sabe Es distinto O sea como un culé wey Como un culé Veo un tang Mira pruébalo mis santos Sí no wey Más gachón ¿no? Sin pedos Ahí la gente el humex Sí se la lleva Se la lleva de calle En cuanto a sabor El precio sí Siempre le va a ganar este Porque está un poco más carito Pero sí es mucha la diferencia wey Es mucha la diferencia El sabor del humex Se la lleva en este También humex Ha vencido este sabor El de durazno Se lo recomendamos bastante Es el que sabe más chingón De humexito mi man Ahora sí Vámonos con el siguiente sabor ¿Cuál te late mis santitos? Para que probemos El de naranjita Naranja aquí está El de naranja de boing Sabe chido eh Ese me late wey Ese casi no se encuentra en las tiendas Pero sabe bien pasado de lanza Fíjate que este Nunca nunca en mi vida lo he visto En envase de vidrio wey Nunca wey He visto el de manzana El de El de El de uva wey El de mango El de guayaba wey Pero nunca he visto este Boing de De naranjita En envase de vidrio Y siento que puede saber muy perrón Y aquí tenemos del otro lado El humex de naranja Que también En las veces que lo he probado Me ha sabido chingón Vamos a vaciarlos mi man Y este ya va a tener menos Mis santos eh Ya se me cayó tantito aquí wey Ay ya la cagué Siento que voy a tirar más Voy a tener menos aquí En la ceremonia de pesaje wey Ya se cayeron un chingo de gotas Ahí si Si le falla no vamos a culpar a humex wey Porque si yo si trae bastante la neta Este de naranjita Se ve bien no No se ve como un jugo de naranja wey Pero si se ve acá color de la naranjita Y ahora vamos a servir este que es el de boing Ah no soy un estúpido wey Soy un estúpido No puede ser wey No no man Eres un idiota Soy un estúpido como Faitelson wey Eres un idiota Eres un idiota A huevo wey No pues ese se llenó wey Como que se traen de más los dos Está chido wey Ya estuvo bien desangrar al consumidor wey Desangrar al pueblo Está bien que ya tengan de más estos productos Vamos a empezar este mis santos Que es el de Ah bueno antes de empezarlos Que te parece Comparación de color Igual le voy más a este wey Este se ve como más pintadito Este se ve más de naranja wey Tu que dices No yo si le voy más naranja a este El le voy Más color de naranjita Porque la naranja no es tan amarilla wey Así como este Ninguna va El chile ninguno de los dos O sea ya está ya viéndolo así Si tienes razón Como que se parece un poquito más a este Pero como ese jugo de naranja Que te venden bien rebajado wey Que te venden bien rebajado Te acuerdas un día mis santos Que íbamos para Creo que para Monterrey En el aeropuerto Nos dieron un pinche jugo de naranja Como a 150 pesos wey Y gaujete wey Pura agua wey Bien gachota Vengas como de aventárselos En la jeta esos perros wey Y aquí está Vamos a ponerlo aquí En la masculita 2.12 Si Sigue pasándose Y eso que tiramos varias gotas Oye wey Me dirán los mismos Que está en gramos wey Será lo mismo que mililitros wey O se tiene que ajustar wey Hasta ahorita me estoy dando cuenta wey A ver unidad Libras Onzas Mililitros wey Soy un estúpido wey No mames wey Soy un Faitelson wey Soy un maldito Faitelson wey A veros A ver que pedo No igual 2.12 Si es lo mismo Si 2.12 Y ahora vamonos Con el escurridero Que es aquí En el boincito De naranja 2.53 Sims contando lo que tiré Si está Está muy bien los dos Se pasan por poquito wey Pues habla bastante bien de Boeing Y si tiramos un buen sorbito wey Un buen trago Y aún así Se pasó Ahora si Vamos a lo bueno Antes de ir a lo bueno de la probada Mis santos Te digo que el Boeing Tiene 12% De jugo de naranja Mi madre 12% de jugo de naranja Y este Este ni dice wey Este ni dice Se me está viendo la cara Bien de pendejos Mis santos eh Vamos a probar aquí Vamos a probar aquí el de Jumex Es un parecido Te los probarás mis santos Y me dirás que es finanza Pero Ah chinga chinga No Si me latió más El saborcito de este wey Si wey Eso que a mi me late El de naranja wey Mira prueba los Pruebalos Y ya ves que pedo Ese es el Jumex Está bueno la neta Está riquito wey Si te latió más Tú eres Team DC Tú apoyas a mi cita de naranja A mi me latió un poquito más este Pero ya la primera está dividida Y además pues lo del Lo del porcentaje de jugo Si tiene su ventaja Y el precio y cantidad Es más favorable Para el consumidor Mi madre Le damos el punto O un empate para los dos ¿Tú qué dices? O le damos el punto Empatito ¿no? Empatito Ahí quedan parejos El Jumex de naranja Y el Boeing de naranjita Mi madre Ustedes ya saben El que les antoje más El que les plazca más Los dos son buenas opciones La neta Este tampoco sabe gacho Yo me esperaba que se supiera más culero Pero Sabe bien el de Jumex Vamos con el siguiente Mis santitos Aquí tenemos Las dos bebidas De sabor uva Tenemos el de Boeing Y tenemos el de Jumex Mi madre La bebida de Boeing Tiene 11% Jugo de uva Aquí lo puede ver Mis santos Aquí lo puede ver La bonita gente Color Kawama Que nos está viendo En su celular O en sus televisores Y de este lado Igual Para la mismita gente Color Kawama Tenemos el de uva Que trae el 30% Mi madre 30% Esto trae Casi tres veces más Jugo natural Que el recochino Boeing Mi madre Así es Aquí tenemos El Jumex Que pues ahí ya es Cierta ventaja Que ya trae más Cosas naturales Más culpa natural El de uva 30% Y este 11 La neta 30% Se me hace chido Pero hay que probarlo A ver si es cierto Que sabe muy chingón No preferimos sacar Lo artificial Con el Boeing Vamos a servirlo Y ver también El colorcito No Se ve muy buen color Bien copeteado Se ven idénticos Mis santos No se que digas tu Pero en color Los veo igualitos Me parece que es el mismo jugo Vamos al momento De la verdad A pesar de los que creo Que los dos van a estar Bastante bien La neta Los dos jugos Se les agradece bastante Que traigan Unos mililitritos De más Aquí tenemos este Y tenemos El de Boeing Que está más competeado Perfecto mis santos 261 mililitros Los dos han quedado muy bien En cuanto a la cantidad Que le ponen No nos roban nada Aquí también Estamos haciendo un poquito Del programa De la pobreco Viendo que Los productos Cumplan con lo que viene En el envase Vamos a probar primero Este mis santos Que es el Jumex de uva No si me sabe Un 30% De uva De fútbol de uva 30, 32 Más o menos Yo creo que Echaron un poquito más Ahora vamos a probar este No mames Antes estoy descubriendo Que soy más fanático Del Jumex Que del Boeing Yo me hacía bien fan Del Boeing Y la neta Este también sabe chido Pruebalos Mira Pruebalos mis santitos Ese es Jumex Ese es Jumex Está bien verga ¿Vale? No güey Si sabe mejor el Jumex ¿Vale güey? La neta Si el Jumex Está bien verga Está bien chingón La de este del Jumex Ahí sigue Se lo damos Aparte de que trae 30% Tiene más puntos Para merecérselo Si va a estar bien chingón ¿Vale? ¿Sabes con qué? Me lo imagino mis santitos Mira le vas a decir Que yo soy bien Pinchete por ocho Pero imagínate una cañita Así Bien sutil Cañita Le echas tu cañita Le echas unos pinches Hielos O un frappecito Le echas cañita Un chingo de hielos Tu Jumex Se lo vacías ahí Y un escarchadito De Miguelito de uva No Cállate la boca Eso solo Como para tu cumpleaños Mis santos Hay que Que todos nos pongamos Hasta atrás Ahí el cumpleaños El 13 de marzo Ahí para que le manden La felicitación Al profe santos Y le manden sus regalos Ahí este ¿Dónde va a estar tu mesa De regalos? En el Waldoz ¿No? Pues ya no se diga más Ganó el Jumex ¿No? Si Este sabor El de uva 100% recomendado Este está bien Bien sabrosote Muy chingón Mis santitos Ya solo nos quedan dos Manguito y manzana ¿Cuál eliges mi mai? El manguito A huevo Aquí tenemos Estos dos jugazos Estos dos juguetes Este Poincito De mango Que es el favorito De muchos mexicanos Mi mai Me ha hecho compañía Muchas taquerías Mi mai Para mí este Si está tantitito Arriba de la coca Mi mai Unos taquitos de suadero Que se estén echando Y un boincito Una verdadera chulada Aunque luego ya las taquerías He visto que ya se está Posicionando el vallefrut ¿Has visto? Que ya casi no te venden Buen Te venden puro vallefrut Acá de mango Y de guayaba De coca Ah pues con razón Ya les llevan todo De ahí de una vez Y no pierdan esa tradición Del boincito Mi mai Y el Jumex Es decir no lo encontramos En ningún lado Esa es la desventaja Que es más difícil De encontrar esta madre Mucho más difícil Pero la neta Ahorita estamos viendo Ustedes ya lo probarán En sus casitas Y si lo prueban también Ahí díganos En los comentarios Cuál es la tema Pero al menos ahorita Nos está latiendo cabrón El Jumex Vamos a agitarlos Y ver cuál es el más chingón De estos dos Mi mai Esto es Dios Que pregunta cosas Cuando estás acabando ¿Cuál es tu ruido? Con el breña Cuando hablo Así te gusta Mami Nos contaba Nos contábamos morros Y nos contaba El güey este Si güey No pues a las morras También les gusta Que tú hables Güey Nada más ella Yo siempre cuando estoy acá Si les digo Así te gusta mami Y así hablaba Así hablaba bien dulce El güey Así te gusta mami Güey Es como no Como no le va a gustar Es de ver un caballero Se ve espesito Se ve espesito Este de mango Vamos a ver El bollicito Más liquidito Más agua Pues aquí los dos Tienen buen color Este como que Ya estamos acostumbrados A verlo Porque el envase de vidrio Se ve antojable Pero este también Cuando lo servimos Vieron como estaba Más espesito Los dos se ven chidos Confío mucho En el bollicito De mango Es de mis favoritos Para ver que tal sale En cuanto a pulpa El bollicito de mango Trae 12% de pulpa 12% de pulpa De mango Y el humex Ya le volvió a valer Madre Ya te puso cuánto Ya te dijo cuánto Entonces ya no sabemos Si de por qué el espesor Igual le echaron Ahí tantito de los espesos Mis santos Y donde se está enterando Pero el espesor Al menos no es por pulpa Porque ni siquiera Te ponen aquí Cuánto le echaron Vamos a probarlo Ah no pesarlo primero En la basculita El humex 2.10 Se pasa Sigue pasando Y ahora vamos con El bollicito El bollicito de manguito 261 Perfecto Ahí está mi santanero Tenemos aquí El bollicito Y el humex Se ven Son los que tienen Más diferencia Ah no también Los de durazno Se veían bastante diferentes ¿Ve güey? Aquí los dos se ven chidos Empecemos por el sabor Que ya conocemos El bollicito Este está bien suave Este ya lo conoces Pero pruébalo Disfrútalo Este está bien suave Ahorita los tenemos frío Pero frío normal Pero esa madre Como está bien fría Que la acaban de sacar De la cubeta de hielos No güey Es una chulada Ahora vamos a probar El humex De manguito Fíjate que te sabe Más a mango Te sabe más con la pulpa Pero el sabor No me late tanto Mira pruébalo No está mal La verdad está chido ¿No te late? No nada Pero si siente Como más la pulpita Como un sabor Te da la sensación De que es un sabor Más natural Pero si no te ponen Aquí cuánto néctar tienes Es de que le ponen Una mamada Nada más Aquí creo que si no la pensamos Este me gustó mucho La neta del humex De mango es bueno Pero el de Boy si es la chulada Este gana ¿No mis santitos? Sí Aquí humex Hice la pelo El boincito de mango Es el vencedor Y nos vamos al último Mis santitos A la decisión final A ver cuál es el más perro Vamos al duelo final El decisivo Mis santos En el sabor manzana Tenemos aquí Al humex Y al boincito Aquí viene lo que podría ser La decisión final Mis santos Ahí aprovechando Antes de terminar el video Le digo a la bandita Que nos ponga ahí el hashtag ¿No cuál es su favorito? Son team boing O team humex Ahí a todos les vamos a dar Su corazón sote Sabiendo que ustedes Llegaron hasta el final del video Y también para saber Su decisión Y saber cuál es la decisión De toda la bandita Que nos ve a mi mai Pues ahora sí Vamos a destaparlos Nada más déjenme mencionarles Esto que es muy importante El boinc de manzana Trae 10% de jugo Mi mai 10% nada más Y el humex Aquí se pasan de ver Trae 30% de jugo De manzana Así que pues hay que ver Cual sabe más cabrón Este nunca en mi vida Lo he probado El boinc de manzana Sí Vamos a probarlos Humex de manzana Y boinc de manzana 30% jugo 10% jugo nada más Ya viste Ah Es cierto lo que decías Bueno pero así es como Debería ser un jugo de manzana ¿No güey? Pues así es Si tú licuas manzana Así es güey ¿No? No ni de pedas Este se ve como Un jugo de manzana Natural Se ve como tus orines Mis santos Después de Después de una buena peda Así orinas ¿No? En ayunitas Y en apestos Y en apestos Y en apestos Y en espumosota ¿Verdad? Y en espumosa Como pinche capuchino Vamos a probar estas A ver cuál es el chido No aquí hay mucha diferencia Este se ve manzana natural Este si te creería Que es un jugo de manzana natural Y este se ve acá Que también sabe muy chido Creo que ya todos bien Igual Ya lo comprobamos Trae 2.10 Y eso que tiramos un poquito Está bastante bien Y aquí tenemos este Que trae 2.62 Los dos están exactitos Tienen la misma cantidad Ninguno nos roba Eso sí Hay que agradecerle A las dos marcas Porque dan los litros De a litro Ahora sí mis santos Mejor que en las gasolinerías Aquí si hay litros de a litro Vamos a probar Primero el litro El de manzana Que ya conozco Y después le damos Aquí al sabor natural Venga Está chistada Manzanita también Sabe bueno el boing Es buen sabor El boing de mango Vamos a probar ahora El humex De mango Que este sí se ve Naturalito La neta sabe más natural Pero el sabor artificial Del boing está bien verga Le voy a dar una última oportunidad Es que ya si pruebas Este después Este ya no te sabe A manzana Ya sabe como un jugo Artificial rico Pero ya no sabe Tanto a manzana La wey ya sabe Distinto Pues el sabor Está más chido Está raro Porque si está Está difícil Entonces tú Le vas al boing Yo soy al boing Si es el sabor Me gustó más El sabor artificial De boing Pues ya mejor Me guardo Y le decimos La decisión final No mis santos A ver Parece el más chido Es uno de los más difíciles Tú probaste los dos Y también sientes Que estuvo pareja La batalla Yo también Ya les dijimos Toda la información Ya probamos aquí todos Y siempre tiene que haber Un vencedor Para mí empataron Pero siempre tiene que haber Un vencedor Y vamos a dar Los pros y contras Y el ganador En el enfrentamiento Entre humex Y boing Es El boingcito El boingcito El clásico boing Se lleva la victoria Por muy poco La neta Ustedes vieron que aquí Los sabores de humex Nos supieron más chido Como que estuvo parejo Como que dos nos supieron chido Dos de este lado Y uno Ahí como que Micha y Micha Es que los que saben feos De humex Saben feos Saben muy feos Exactamente Los de boing saben feos Pero dices Ah sí me lo chido Sí, sí Lo dijiste muy bien Mis santos Este ninguno Le pondrías un pedo Te lo chingas El de manzana La neta no se me hizo chido Y eso que sabe más natural Que el otro Está culero Pero pues Los pros de este Como dice el santos Los clásicos Estos no les ganan El boingcito de manzana El de mango Esos son otro pedo Pero hay que decirlo también Los de humex Son muy buena opción Son una opción chingona El de humex El de naranja Para mí ya lo suplió Yo para el otro Si voy a la tienda Compro humex de naranja En lugar del boingcito de naranja Y aquí luego luego Se distingue Ese está muy transparentoso Y ese está más perrón El de uva Ni de pedo Volveré a comprar el de man El de boing Pero por lo que le damos La victoria A el boingcito Es porque Tiene más cantidad A mejor precio Los dos te cuestan Al mismo precio Pero trae 50 mililitros más Que es algo considerable Y que lo puedes encontrar En cualquier lado El humex Es difícil de encontrar En esta presentación Porque también Si compras El boing de vidrio Y el humex de vidrio El humex de vidrio Ya está mucho más caro Ya se eleva mucho más Y así que por el certificado De humildad Y porque los clásicos Están bastante sabrosos Se lleva el punto El boing Pero la neta La neta Humex es una muy buena opción Pero ustedes tienen La última palabra Mis mails Ustedes decidan Digan cuál es el más chingón Dejen en los comentarios Si estuvieron de acuerdo O no estuvieron de acuerdo Con este versus Que hicimos Para todos ustedes Que aquí tratamos De ser lo más Lo más imparciales Lo más transparentes Para que Para que ustedes Y nosotros Que somos los consumidores Samos los más beneficiados ¿No mis mails? Ya se la saben Pongan su hashtag Boing o humex Para saber cuál les gusta Más a la bandita Y hacer una especie De descenso Cuál es el más perro Y ustedes también Si están viendo este video Pues acabando Rímense en los comentarios Lean los comentarios Para que vean Cuál es el que les recomienda La bandita Y todo lo que comenta Que la neta La banda de aquí De este canal Con certificado de humildad También es bastante cabule Bastante cagada También no se vayan Si dejar el like La última vez que pusimos La meta de los likes Mis santos En la birra y las primas Llegamos wey Llegamos a los 10 mil likes Y la neta Los benefició Porque de ahí vimos Como un crecimiento Leve Pero un crecimiento Del canal En cuanto a likes En los demás videos En cuanto a vistas En cuanto a suscriptores Quizá le aparecimos A más gente Así que síganos apoyando Y ponemos otros 10 mil Mis santos En este video Otros 10 mil Otros 10 mil likes Yo sé que vamos a llegar Y gracias por apoyarnos Mis mis likes Y también el especial Mis santos Estamos a menos de 30 mil vistas Menos de 30 mil vistas Llegar a un millón En esa que es la mayor obra Que hemos hecho en este canal Bandita Así que apóyennos Váyanla a ver Si la mitad Si un cuarto de los que ven Este video Se rifan el especial Vamos a lograr esa meta Así que apóyennos También si me han dado su like Y apóyennos con ese like Y suscríbanse de paso Porque vamos a llegar Al medio millón Gracias a ustedes Por ayudarnos a crecer Tanto en este canal Por seguirnos apoyando siempre Y nosotros aquí Les vamos a hacer cada vez Contenidos más chingones Y lo que ustedes pidan También ya tiene mucho Que la banda nos comenta Así como un contenido Que tengan ganas de ver Ahí que nos digan Si tengan ganas de ver Algo un invitado Lo que quieran Aquí déjenlo Y saben que nosotros Siempre les vamos a dar respuesta Y los vamos a escuchar Bandita Nosotros los pasamos a retirar Pero ustedes sigan echando Todo el certificado de humildad Mis santitos Como que siento que Pues se va a desperdiciar esto Si no siento Que voy a desperdiciarlos Déjame por un vasito grande mejor Jajaja Joder Mira Ya me traje el chido El de las michelodias Como un niño chiquito Me lo voy a tomar así A ver Vamos a mezclarlos todos Una vez Con el profesor Antonio Cuando estaba siendo la chica Sube poderosa Güey Ya aquí lo viento a la madre Sube bien culero Con ese lugar Ya Si se me va a hacer como va a hacer Güey ¿Sabrá chido? No 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 Jajaja 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 No mames Soy bien culero Jajaja